A mi vida, cansada y marchita, llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre entro muy adentro de mi corazón De mi corazón